Hoy vamos a reencontrar nuestra pasión. Las grandes historias comienzan aquí. ¡Presenta! ¡Bien! Ya estamos listos. Ya vio usted. Gracias a Pac para cocinar. Me encanta, niña, porque vamos a hacer galletitas. Así es. Y bueno, tenemos siempre a nuestro chef aquí que nos acompaña para poder hacer galletas de jengibre. Exactamente, nos estaba diciendo. Galletitas navideñas. Hacer y decorar, chef. Vamos a hacer el procedimiento aquí, pero obviamente por el tiempo siempre les traigo adelantado. Entonces, ahora la voy a poner a prueba para que decoren sus galletitas. Me encanta. Bien, con nosotros ya vieron que tenemos acá. La chef ya nos dijo todo lo que ha traído. Y bueno, pendientes a todo lo que le vamos a preguntar a la chef Karen porque ha traído también sorpresas para todos. Venimos con sorpresas. Así que estén pendientes porque ya vamos a dar la dinámica. Bien, ¿le parece si veamos entonces la receta que vamos a utilizar este día? Veamos todos los ingredientes para hacer nuestra galletita de jengibre. Como pueden ver, son 85 gramos de margarina pastelera, 85 de azúcar, 15 gramos dulce de panela rallada, 25 gramos de huevo, 200 gramos de harina suave, 7 gramos de polvo de hornear, 225 de azúcar glase con agua. No, ¿qué significa eso, chef? Azúcar glase. Es glase. Sí, es el horno. Pero no lo del agua y los dulcitos para decorar. Cantidad necesaria de agua y los dulcitos nada más para decorar. Ahí usted a gusto. Ah, pues la cantidad necesaria. A gusto. Hemos traído diferentes tipos de dulcitos. Entonces, eh... Sin maní. Sin maní. Sin maní. Ok, muy bien, me encanta. Libre de maní. Bueno, entonces, es bien fácil y para la época, ahorita que estamos libres, tenemos nuestros chiquitos en la casa. Entonces, es bien sencilla esta receta porque la podemos replicar nosotros con nuestros niños. Así es, los ponemos en que boten su estrés, que se desestresen, que aprendan algo nuevo. Entonces, primero vamos a agregar todos los ingredientes secos, todos los ingredientes secos. Yo les quiero ayudar. ¿Cuál le pasa? El azúcar. Todo, todo. El azúcar, el azúcar glas, todita. Ponemos todo. ¡Qué emocionante el azúcar glas también! Sí, todo. ¡Qué rica! Mirá, qué feliz. Amisito. Estaba en exceso en azúcar, así que hay que racionarle a los chiquitos de la casa porque... Muy feliz. Y polvo de hornear, está comiendo pasas. ¿Acá qué hay? Tenemos panela rallada. Dulce de panela rallado. Esto es para darle color. Y se le puede poner pasas. Jengibre rallado. Jengibre en polvo, perdón. Se le puede poner pasas si uno quiere. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Se puede. Le puede agregar semillas, le podemos agregar las pasas, le podemos... Lo que usted quiera, chispa de chocolate. ¿Y cómo encontró el jengibre en polvo? ¡Qué rico! ¿Cómo venden en los supermercados? ¿En los supermercados? ¿En qué? ¿En jengibre? El jengibre en polvo. Entonces, ahora agregamos la margarina pastelera. Es mejor que... Y vamos a agregar el huevito. Un huevito fuerte, sí. Sí, un huevito. Ese sí póngalo usted. Va. Porque tiene guantes. Un huevito fuerte, porque lo vamos a hacer con las manos. Por eso les decía que esto lo pueden hacer con sus niños, porque así ellos se desestresan. ¿Me pongo el agüita yo si quieres? Sí, voy a integrar esto y luego vamos agregando, porque es bien poquita agua la que va a necesitar. Esto es más a base de azúcar, manteca, el agente graso que es margarina pastelera. ¿Cuál es la diferencia de esa margarina pastelera? ¿Es la margarina normal o cómo? No, la margarina pastelera tiene una consistencia un poquito más rígida que la normal. ¿Y cómo la encuentro? Las distribuidoras de pastelería. Ok. Y en todo caso, si quieren usar mantequilla, sí se puede, solo que en menor cantidad, porque esa es un poquito más. Es más grasosita, ¿verdad? No tan grasosa, sino que es más suave. Ok. La consistencia de ella es más suave, entonces quiere decir que vamos a usar menos líquido. Ok. ¿Y el agua no helada? No, al tiempo. Coloca un poquito de agua, poquito. Bien poquito, porque si no, se nos pasa. Poquito. Solo para que veamos cómo... Otro poquito. Ay, no tan poquito. Sí. No sea tacaña. Ay, ya la mujer, chef. No importa. No sea tacaña, me dice la chef. Es que me da miedo porque ya después no hay vuelta atrás. Tendría que poner más hígida. Más harina, sí, un poquito de todo. Y creo que no trajimos más también. No. Bueno, ahí como vemos... Miren qué cool me gusta. Yo creo que ya es suficiente porque se siente suave. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de integrar bien la harina que queda restante. ¿Eso es como cuando hacen pizza? No, la masa de pizza es diferente. No, me refiero a que tiene que estar moviendo y moviendo hasta que se le haga la bolita. Porque te iba a decir, yo lo hubiera dejado como masa de panqueque, que es toda aguada. Yo le iba a poner más agua. Sí. Nada más vamos a ver la consistencia. Esto lo vamos a dejar reposar por al menos unos 15 minutos tapado con papel film. Ok. Luego de haber reposado, ahora sí, extendemos con un rodillo. La recomendación es poner un papel encerado para que no se nos vaya a pegar. Así es. ¿Y qué tan grueso? Porque tengo miedo que quede muy delgada y quede. Más o menos como de unos 2 milímetros. No tan grueso ni tan delgado porque uno se puede quemar y otra, acuérdense que lleva polvo de hornear y un poquito de huevo. Entonces, el grosor cuando esté en el horno se va a inflar. Chef, nos vamos a quedar aquí preparando la masa. Mientras tanto, nosotros tenemos un avance informativo. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver? Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver aquí. Y huele. ¡Ah! Bolita. Entonces, esta solo la extendemos. Hay unos cortadores. Entonces, ustedes le pueden dar la forma que ustedes quieran. Hay de santa, hay de botas. De todo. Yo les traje de arbolito, estrella y una bolita. Puedo tocarla más. Qué chip bomba. Bueno, olerla. Ya la vieron. Huele deliciosa. Esa tiene que esperar 15 minutos, ¿verdad? Y luego la extienden. Y huele súper bien. Déjenme decirles de que esas sí son galletas de jengibre. Ya la chef me dijo. Así. Esas que nos venden así en otros lados. Que no se desperdicie nada. Naturales, ¿verdad? Así que niñas, esta va a ser mi parte favorita para decorar. Así es. Entonces, aquí tenemos, esto es nada más a base de azúcar, glas, colorantes y agua. Solo hay que darle la consistencia. Queda un poquito pastosa, entonces escojan su galleta. ¡Ah! ¡Qué difícil! El arbolito. Ah, bueno, la no lo quiere. Bye. Yo quiero la chimbomba. La puesta a ver el estrella. Entonces, solamente vamos a rellenar del color. Quiero ver que salga bien. Sí, ahí salió. Sí. Lo vamos a rellenar y luego le ponemos el toppings a su gusto. Ok. Escoja, a ver. ¿Puedo agarrar acá? Claro. No sé cómo la voy a decorar. Tómenla en la mano y solo lo vas a... Sí, claro que sí. Usted se la va a comer. Pero es que no sé, me refiero de qué quiero hacer. Yo la quiero ver. Solamente la rellena completo. Por completo vamos rellenando las orillas. Y de ahí con un palito, ¿verdad? Sí. Ahí está la del arbolito. Y en todo eso, pues, hacerles la atenta invitación para que nos acompañen a la Gastro Expo. Que se va a dar el día 10 de diciembre, domingo 10 de diciembre. Y a eso vamos, para que la gente participe. Así que usted prepárese para una experiencia, escuche bien, una experiencia gastronómica inolvidable. Este domingo 10 de diciembre, la Gastro Expo. Sabores a Pac llega al Hotel Real Intercontinental y tú no querrás perdértela. Así que se puede unir a nosotros en un día lleno de dinámicas, de ponencias. Así es. Y puede compartir momentos inolvidables con nuestros invitados especiales que harán de este evento un éxito. Pero, obviamente, la emoción no termina ahí. Oigan, la competencia Promesas Culinarios 2023 es el plato principal donde los estudiantes de todas nuestras sedes van a competir en categorías de cocina, en pastelería, en bartender y barismo. Así que prepárate para ser testigo de los talentosos jóvenes que están a punto de conquistar el mundo gastronómico. Dónde conseguir tus entradas es súper fácil. Y es que a partir del lunes 27 de noviembre puede correr a cualquiera de las sedes o la puede adquirir el día del evento. General cuesta 10 dólares y alumnos cuesta 5 dólares. Así que marca la fecha y se une nosotros en la Gastro Expo. Sabores a Pac, la fiesta de los sabores te espera. Pero como nosotros les tenemos una sorpresita, ¿verdad? Ya que nos están viendo. Así es, una dinámica. Tenemos una dinámica para que ustedes se lleven las entradas, tal como lo dijo nuestro chef. Aquí tenemos las entradas para que usted participe. La dinámica va a ser a través de nuestro WhatsApp. ¿Y qué nos tienen que poner? Vamos a hacerlo, que nos digan el día que es y la hora. Día y hora. Y el día. ¿Dónde va a ser y el día? ¿Dónde y el día? Y nos empiecen a escribir las primeras 10 personas. Les vamos a dar la entrada. La pueden venir a retirar acá. Y las otras 10 las vamos a hacer por redes sociales. Entonces, están igual. ¿Invitados? El lugar y día. El lugar y el día. Eso es lo que tiene que poner. Así es. Ok. Y seguido de eso, pónganos su nombre completo para que lo podamos anotar rápidamente y le podamos dar su entrada. Yo estoy aquí súper concentrada. Sí, así las veo bien concentradas. Están bien aplicadas. ¿Verdad que lo primero que hacía, lo que hizo usted para ayudarnos fue hacer el marco? Así es. Yo se las traía como delineadas para que no se les salga. Es bien importante. Entonces, ahí las vamos a decorar a su gusto. Sí, porque no es lo mismo hacer el marco a solo rellenar, ¿verdad? Sí, porque es por la consistencia del lace. Entonces, si usted quiere participar a través de nuestro WhatsApp, lo puede hacer. Ahí vamos a regalar las 10 entradas. Quiero otro palito. Aquí está. Y un dato muy importante con las entradas. Ajá. Vamos a mostrar, también lo pueden enfocar, que trae nuestro sello seco de calidad para que no vayan a aceptar imitaciones. Entonces, en la parte posterior. Sí, eso es importante. Aquí trae el sello seco de APAC. Creo que se logra ver. Está grabado en esta parte. Aquí en esta parte está grabado. Entonces, esa es la garantía que las entradas que ustedes van a adquirir son totalmente válidas. Ok. Bueno, 7893-7749 es el WhatsApp de Hola El Salvador para que nos ponga que usted quiere ir a esta gastroexpo de APAC. Recuerde, va a ser este próximo 10 de diciembre a las 9 de la mañana en el Real Intercontinental. Ya le sople para que usted nos ponga ahí la respuesta. ¿Cuándo va a ser? ¿Y a qué horas? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿O a dónde? Así es. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde? Perdón. ¿Y el día? ¿Cuándo y dónde? Esa es la pregunta que usted tiene que colocar en el WhatsApp. ¡Qué aplicada! ¡Dani, qué lindo! ¡Mírame, mírame! Quien gane se lleva todas las galletas. ¡Ah, mentira! ¿Y una entrada? ¡Uh! No sé qué hacer. Aquí tienes. Quiero ser la estrella. ¿Cómo es la estrella de Mario? La de Mario. Ay, me ponchaste, no sé. No recuerdo cómo lleva los ojos, la estrella de Mario. Ah, sí. Solo son redonditos con un puntito, ¿verdad? Así como larguitos. Blancos. Y le puedes poner una perlita. Tené cuidado, no te vaya a salir como chucky. Puedes buscar en el celular la estrella de Mario. ¿Sí? La estrella de Mario. Sí, dice. Te buscaré la estrella de Mario. A ver, de ayudo, Ana, aquí. Vaya. Vaya. A ver, veamos nuestro WhatsApp. Bueno, ya están los ganadores de WhatsApp. Veamos, por favor. Aquí te voy a poner la estrella de Mario. Y el estrella de Mario intercontinental, Mario Magdalena Granados. ¿Lo puso bien? Así es. Sí, ya me acuerdo de cómo es. Ahí estamos. Puede pasar ahora. Pero dejaré aquí para que lo veas. Sí. Ahí tenemos a otra. Felicidades. Pero es negro. No tengo negro. Ya tenemos a otra. No tienes negro. Ahí está, dice. Siento que la acabas de hacer como la otra. Quiero asistir a la Gastro Expo Sabores a Pac. Será el 10 de diciembre en el Hotel Intercontinental. Además, estarán las Promesas Culinaria 2023. Será las 9 de la mañana en el Hotel Real... ¡Wow! Todo lo sabe, ha estado pendiente. Sí que se la ganó. Usted es muy inteligente. Nos dijo todo. Así que allá en el hotel igual. Me van a ver, saludenme por lo menos. Hola, yo me gané la entrada. Hola, chef. Yo la vi ahí en hola, le van a decir. Así es. Así que sigan participando. Que hay suficientes entradas. Ahí hay más. Ahí hay más. Ahí hay otra, Rosalía. Y Daniela Portillo también. Felicidades. 9 de la mañana en el Real Continental. ¡Vaya! Ahí estamos. Muy bien, chicos. Súper bien. Ahí tenemos otra entrada. 10 de diciembre Intercontinental. 9 de la mañana Gastro Expo. ¿Su nombre? Que nos ponga ahí el nombre, ¿verdad? Veamos. Gracias. Guadalupe Castellanos. Felicidades. La vemos el 10 de diciembre a partir de las 9 de la mañana para que viva esta emoción que todos tenemos ya, como que estamos ansiosos porque llega ese día, ¿verdad? Así que cordialmente invitados todos y felicidades a los que ya ganaron. ¡Uh! ¡Qué chivo! Va a estar bien. Vamos que tenemos otras entradas también. Pongámosle otro poquito para que se lo leyen. Para que quede bien. Ya no haré la estrella de Mario. ¡Qué bonito! Ya no la vas a hacer. Es que no había negro. No había negro. Está bien, no te preocupes. Entonces, pues. Para la próxima. Ay, le hubieras hecho más ojos verdes. Póngale dulcitos. No hay verde. Perlitos. Ah, sí, sí hay verde. Ahí está. Bueno, nosotros vamos a seguir regalando a través de las redes sociales. Si usted se quedó ahí sin su entrada y quiere ganar, a través de las redes sociales lo vamos a estar rifando. Así que bueno, así nos van quedando nuestras decoraciones. Y mientras tanto, hacemos una pausa. Yo ya quiero morder esto. Ya venimos. Yo también. Miren qué bonito. Gracias, chef. Gracias. Un gusto. Bienvenidos a APAC, donde las oportunidades y la gastronomía no tienen fronteras. Hoy vamos a reencontrar nuestra pasión. Las grandes historias comienzan aquí. Presentó.